Dan por regalado los 100 millones Increíble Este país está del carajo Lo único que yo lamento de eso es no haber tenido una orquesta que estuviera incluida Bueno Regalado Yo voy a tener que reclamar lo mío Cuando yo estaba muchacho, nosotros hicimos un compito Llegamos a los rompetablas 100 millones de pesos Y desde entonces me han pasado la vida 100 millones De ahí debió caerle algo a los rompetablos No fueron 5 ni 10, 100 Yo recuerdo, ahí está Bodali D y Franklin D ¿Qué sabés lo que es eso? Inventando Bueno señores, el rechazo a la decisión Que tomó el plan social de la presidencia De regalar o dar por perdido 100 millones de pesos que habían sido Entregados a unos 70 artistas Y sus equipos de trabajo Se ha expresado en las redes sociales Con la etiqueta Tony renuncia José Francisco Peñaguaba, Tony encargado del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno De Luis Abinadel, anunció ayer Que por recomendación de Carlos Pimentel Director General de Compras y Contrataciones Públicas Rescindía los contratos suscritos en diversos Con diversos artistas Por 103 millones Ah pues son más 217 mil pesos para regalarle el dinero Como apoyo solidario Hasta las 4 de la tarde de este sábado Tony renuncia había alcanzado Más de 2 mil publicaciones Mayoritariamente de rechazo Peñaguaba puntualizó Que algunos de los artistas Ya habían grabado las presentaciones Las cuales serán transmitidas al pueblo E informó que el gabinete Mantendrá el fondo Para apoyar a los artistas Que los requieran Atribuyó El ruido a la desinformación Y a la mala intención De sectores interesados Francis Bueno miren Yo no sé Si Si pedirle que Que más que Que estuviera hoy En En la discusión Que el gobierno Da como por regalo 100 millones de pesos Que se mantuviera El concepto Que se usó al principio De apoyo A los artistas Creo que menos lesivo Menos incómodo Que escuchar El regalo Porque pareciera Que entonces No tenía sentido Desde el principio Hacer tal aporte Pero en la condición Que estamos Como país De reclamo constante De transparentizar El gasto De hacer inversión Valedera Como ahora Se engrampan En una discusión Luego de la acción Que todos la vimos bien Aunque Faltándole Alcance A más allá De los demás Artistas Que todos Reconocemos Criticábamos Que no estaban Los hermanos hierro Constantemente Produciendo Constantemente Llevando Arte y cultura Y que la han Mal pasado Porque el ámbito De acción Está limitado Por pandemia Todo eso Es entendible Pero de ahí A encharcarse A echar para atrás Un contrato Que a la vez De la única manera Que el contrato Entre partes Se echa hacia atrás Es si hay una sentencia O por mutuo acuerdo De las partes Eso no Requiere mayores estudios Ni mayores referencias Ni nada Pero viendo El gobierno De Luis Sabinader Del cambio Creo que han Necesitado Emplearse a fondo En detalle Un buen Y tienen Aprebo Hay Que tiene Mucha experiencia Sobre presupuestos Sobre gastos Sobre estales Pero le está faltando Me parece Un cuerpo jurídico Un cuerpo de abogados Que oriente Hacia una mejor Hacia un mejor Uso Y por lo menos Que den una mejor cara Porque esto es un ruido Innecesario Y pone entredicho También A todos esos artistas Que recibieron En principio Este aporte Y que este aporte Es por un Por una situación Como lo hemos Como lo ha recibido El pueblo Yo no lo he recibido Nosotros no lo hemos recibido Hemos estado trabajando Y que yo he dicho Que ha necesitado El gobierno También Mirar hacia los servidores De la justicia En este caso Los abogados Que no todos los abogados Están en condiciones Entonces A esto Le ha faltado Mayor comprensión De cómo se puede Utilizar un dinero Del plan social Y cómo se puede Distribuir Sin que esto Cause Tanta roncha Pero me parece Que no es tuyo Me parece Que esta última Fórmula De dejar No nos da Ninguna explicación Certera A que se haya tenido Una acción Como positivamente En principio Se había planificado Ahora no tiene El contrato Y ahora no se justifica El dinero Deja entredicho A los artistas Gracias Francis Yerian Miren con relación A eso Primero se dijo Se barató El asunto Primero se dijo Que era una ayuda Todo el mundo Lo recuerda Bueno el que También lleva Anotaciones de las cosas Se dijo primero Que era una ayuda Cuando se amó El rebú Que la gente Reclamó Sobre 100 millones En ayuda Entonces dijeron Que no Que era un contrato Para fiestas A futuro Pero que se iban A pagar ahora Luego De esa De esa segunda Metida de pata Entonces dijeron No Vamos a rescindir Los contratos Pero El dinero Ya lo vamos a dejar Por entregado Por regalado La tercera Metida de pata Y entonces Como Todo aquel Que tenga No dos Sino un dedo De frente Puede entender Este caballero Le estaba mintiendo Al país Con La anuencia Del presidente De la república Que sabe lo que Estaba pasando Y que hasta ahora No ha dicho nada Incluso cada vez Que publican algo En twitter Ustedes le dicen Y los 100 millones Cada vez que publican Algo sobre otra cosa Le están preguntando Al presidente Y a todos los funcionarios Y a todos los periodistas Háblenme de los 100 millones De pesos Porque a la gente No le gustó Debieron Echar para atrás Todo Y pedirle a esa gente Que devolvieran Ese dinero De hecho No debieron Ni siquiera entregarlo Porque además De que fue Una mentira Fue un tigeraje También lo hicieron Contrario a la ley 340 De compras Y contrataciones O sea Además De ser algo Lesivo Imprudente También algo Ilegal Y se le permite A este señor Por eso Ustedes vieron Que el fin de semana Se hizo tendencia En twitter A lo que el presidente Le tiene miedo A twitter El Tony renuncia Porque la gente Le está exigiendo Que renuncie Pero el presidente Debe destituirlo Por este desatino Desafortunado Ahora bien Con relación a eso Que es lo que ha pasado A propósito De lo que decía Francis El propio encargado Del presupuesto Rijo Pressbot Había dicho Que no había dinero Para cuestiones de fiesta En la República Dominicana Y este caballero Engelbert Landolfi Que es el asesor artístico Del presidente De la República Ha trascendido Que hubo un bochinche Entre ellos dos Y él le dijo Eso va Y de ahí Los 100 millones de pesos Porque ese grupo Que ustedes ven Que la mayoría De los que ustedes ven Que recibieron El dinero Son de la gente De Engelbert Landolfi El asesor artístico Del presidente De la República Que es el esposo De nada más Y nada menos Que de Miriam Cruz Que era él El que estaba llevando Todo este grupo de gente Que lamentablemente En cierto Entonces tenemos Que reorganizar El plan ¿Qué fue que dijo Eso va? Landolfi Pero a quién se lo dijo Es lo que ha trascendido No, no A Peñaguaba no Porque hubo Ha trascendido Que hubo una especie De discusión entre ellos De que no había dinero Para esto Y que supuestamente Les reclamó que sí Pero tú te refieres ¿Peñaguaba y él? No, no A Landolfi Landolfi al presidente Al sistema Ah, bueno En este caso A Presbord A Presbord Correcto Que hubo un pequeño cruce Entre ellos dos Ahí y De ahí ustedes ven La forma improvisada Pues mira Yo creo que Debemos de ser justos Aunque Tony lo ejecuta Landolfi es el responsable No, no, no El responsable es el presidente El responsable es el presidente De la República Y Tony Peña No, no, pero claro Ustedes saben De artistas Me imagino que el presidente Está dándole la confianza Ellos meten las patas No, no, no Eso es lo que tú me digas a mí No, no, no Que Danilo no sabía Lo que estaba pasando Con su familia No, no, para nada Tú te vas a tirar No, no, espérate Estos funcionarios Yo he dicho desde el principio Está bien Mira, yo he dicho desde el principio Qué bueno que aparezcan Estos conatos De estupideces Para que el presidente Luis Abinader Se desprenda temprano Y no a cuatro años De individuos Que no tienen nada En la cabina No hay nada que justifique Lamentablemente Aún él sea el que esté al frente Y no haya tenido nada que ver Suponiendo que sea eso Él es el que dirige Esa institución Y todo lo que pase ahí Peñaguaba es el responsable Y recaerá sobre él En un país Donde se respetaran Las instituciones Donde se respetara La gente Ese señor Hubiera renunciado El presidente Ya estuviera cancelándolo Moviéndolo Projitándolo Del plan social De la presidencia Estamos hablando Señora De una institución Tan Que tiene que ver De manera tan directa Con el ser humano Con los dominicanos Que da esa ayuda Que brinde ese soporte Ese soporte económico De ayuda De solidaridad A los ciudadanos Entonces En la situación Que nosotros tenemos Como país Que se cometan Este tipo No sé si estupidez Burrada Que haya sido manipulado Lo que usted quiera Pero estuvo mal Quedó mal La institución Y quien la dirige En estos momentos Desde que inició Este escándalo Con el tema De los 100 millones De pesos Que primero era un contrato Que desde el principio Se vio como que había Algo raro Entonces luego tenemos El tema De que ahora son regalados Para poner a la gente Clara Aunque saben Que el plan social De la presidencia Es la que da Las fundas de comida Es la que da asistencia Vamos a poner Muchachos ahí en pantalla Cuál es la misión Qué es el plan social De la presidencia Cuál es su función Si es para regalar Millones de pesos A los artistas adinerados Quienes son Eso es el plan social De la presidencia Es una institución Dirigida A suplir Las necesidades De alimentación Salud Techo Y educación A sectores Y personas Que viven Por niveles De bajos niveles De pobreza Seguimos Cuál es la misión Del plan social De la presidencia Que dirige El señor Peña Guava Que ha causado Este escándalo Independientemente De todo lo que hay detrás Hay un escándalo Y una situación Muy incómoda Para todos los dominicanos Su misión Es asistir En las necesidades primarias De alimentación Salud Techos Techo a sectores Vulnerables Y personas Que están por debajo De la línea De pobreza Su visión Es mantener La credibilidad Eficacia Franci No podemos nosotros Querer entonces Ayudar a Guava Eficacia No, no, no Espérate Yo no estoy ayudando A ningún Guava Pero deben incluirse Todo lo que cometieron En el error Eficacia y la autoridad Moral Asistir oportunamente A las personas necesitadas O sea Oye Es que son demasiado ingredientes Cuando tú pones en contraste Lo que es Esta institución Y lo que ha sucedido Y ver Lo que pasó Defendiendo lo indefendible No, no No, no Para nada Tú estás defendiendo Sino que de alguna forma No, no Hay que ver Que Peña Guava Para que se incluya Todo el que va No, no El responsable El responsable directo Es él Se vio de empantalonarse Y decir No, yo no me voy a someter a eso Háganlo ustedes Yo dejo esto Señores Estamos hablando De una institución Que es que lleva de la mano A lo más necesitado ¿Qué pensarán Esa gente Que el Escucha esto amado ¿Qué pensará esa gente Que el El plan social Debe de darle ayuda Que se están cayendo muertos En sus casitas Que no le ha llegado Ningún tipo de De apoyo económico O de comida Y que vean Y que vean Que le están dando A Mosa La Para A Eddie Herrera A Miriam Cruz A Johnny Ventura A esos artistas millonarios Pero por Dios Eso es una cosa de loco Descarada ¿Dónde estaba este señor? Al Alfa Al Alfa Gente que El Mosa La Para La Insuperable Burlándose en las redes sociales De los demás artistas Y de los dominicanos Que reclamaban Bailando Y diciéndole Que cheque Que yo qué Adiós Pero así no Hay que guardar la forma Está muy bien De tu posición Bueno Espérate Francis Francis Espérate Pero mira Espérate Pero espérate Aguántate Vamos al debate Exacto Exacto Vamos Le toca amado Mira 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 Oye Yo le voy a plantear Yo voy a decir Solo dos cosas Yo voy a decir Solo dos cosas Con relación al tema Primero Nosotros tenemos En el país Policía Nacional Tenemos médicos Tenemos enfermeras Tenemos ministerios públicos Tenemos maestros Tenemos abogados Y un conjunto de sectores Que son gentes sacrificadas Y que se han sacrificado Más de la cuenta Durante todo el proceso De la pandemia Y de la crisis sanitaria Que ha arropado al mundo Y que a nosotros también Sobre todo policía Médicos Enfermeras Paramédicos Personal De los hospitales Etcétera Etcétera Esa gente Arriesga su vida Día tras día Y le pagan Un sueldo De miseria Entonces Esa Esa Esos sectores Si hubiesen sido beneficiados Por una decisión Del gobierno Yo pienso que todo el mundo Se hubiese callado O por lo menos Hubiese dicho Que estaba bien Una gran parte De la sociedad ¿Verdad? Lo otro es Que aunque La culpa ajena No justifica La nuestra O sea Lo mal hecho ajeno No justifica Lo nuestro Una de las razones Por lo que la gente Ve con ciertos niveles De aceptación La La corrupción Y los actos Corruptos Que pueda realizar El área privada Por ejemplo Es precisamente Porque Con acontecimientos Y situaciones Como esta La gente dice No hay equilibrio En el reparto De las riquezas Nacionales Entonces Solamente Un grupito Que son los que menos Necesitan Los que más tienen Las reciben Y yo no recibo nada Que la necesito más Que todo el mundo ¿Qué voy a hacer? Lo que me planteen Para ganar Para poder Completar Mi sueldo Y por eso Ustedes ven Que hay mucha gente Que la corrupción Se la pasa por el forro Precisamente por eso Eso Que hizo Peña Guava De acuerdo a la definición Del código penal Es prevaricatio Prevaricación Y la prevaricación Es un delito Lo están sometiendo ya Ojalá Ojalá Y lo citen ¿Por qué? Porque el presidente Debiera pedir disculpas Si él aceptó Ese desaguisado De un Señor Como Tony Peña Que nunca ha servido Para nada Que nunca ha hecho nada Si claro Pero búscalo Búscalo Que hizo durante el gobierno De Hipólito Los escándalos En que se habían vuelto Si Tu no te acuerdas En los consulados En Nueva York Exactamente Oye me estamos hablando De un perro huevero Y el perro huevero Aunque le quemen El jocico Pasen buen día Francis Francis Le respondí ahora Miren No, no, no se me ha ido Lo he dejado Porque Veo que hay mucho Contra el presidente De la república Claro que sí Él es responsable De la administración pública Y de lo que pasa En la administración pública Por eso es que hay que Separar Mira una cosa Con el tema de aquí Del ayuntamiento Lo voy a traer a colación Yo decía Y mi consideración Hay que averiguar Si lo nombraron Asesor de Siquió No, no, no Es lo único Que me explica a mí Que tú metas El tema del ayuntamiento En esta vaina No, no Es para diferenciar Una Una Un fondo Que está destinado Para una cosa Y usarse Para esa cosa A diferencia De un fondo Que está destinado Para otra cosa Y usarse entonces Para pagarle A los artistas Es una gran diferencia Una Y además 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 Lo que trato Es deslindar Que En las condiciones De estadistas Que presenta El nuevo gobierno Y vuelvo y repito Y estoy de acuerdo Que se sigan dando Y sigan apareciendo Estas debilidades Porque siempre Los individuos Que no tienen nada Como tú dices En la cabeza Meten la pata De inicio Muchas veces En los gobiernos A veces al final Duran mucho Esos males Que hasta darnos cuenta Tú me estás dando La razón a mí Pero claro que sí Acabo de meter la pata Y no tiene nada En la cabeza Eso yo no voy A discutir Ahora Individualicemos Responsabilidades Para no englobarlo Todo al presidente Cuando se le está Dando la oportunidad De que cada individuo Que está Ejerciendo Un ministerio Porque así Se plantea Que el estado Desarrolle Sus actividades Pero qué es lo que Quiere decir Que el presidente No es responsable No espérate Hasta dónde Es responsable Pero explica Porque está dando Muchas vueltas Para llegar No para nada Para nada Oígame una cosa Es que a la fecha Yo estoy de acuerdo Con que se dieron Y ya Sabemos que tú Estás desordenado No, no, no Yo no quiero Yo no quiero creer Que esto sea Un discurso Tautológico No, no, no Para nada Para nada Mira, no lo he visto Lo mandé ahí a Whatsapp Pero óyeme una cosa Lo mandé a Whatsapp Para que ustedes vean Que dice él Que le entregan Esos 100 millones Ni es ilegal Que lo es Ni es inmoral Que lo es Pero ven acá Ahí está Lo mandé al Whatsapp Lo mandé al Whatsapp Sí, pero óyeme una cosa Yo no puedo preguntar Ustedes quieren que yo le explique O me van a No, no, no O no lo explico ¿Qué es lo que tú vas a explicar? No, no, no Vemos que tú estás de ese lado Ya No, para nada Para nada Respetame un poquito Mi posición No, pero no te la arrepiento No, pero no me No me te Mira ahí Mira Pueblo Lee eso Dice Vinicito Muy injusta La tendencia Decisión de ayudar Artistas contratándolos Para conciertos No fue decisión personal De Tony Peñaguaba Fue decisión del gobierno Dice él Decisión Que en medio de crisis De COVID Que ni es ilegal Ni es inmoral Tiene sentido Ninguno Pero, pero ¿Qué cachaza tiene Vinicito? No lo que pasa Miren Oye Definitivamente Definitivamente Esta gente Están cercanas Al gobierno Sí, claro Eso es lo que dice La cuestión es Lubricarlo todo ¿Cómo que usted dice? El lucubrando El lucubrando Sigan ahí Que lubricar otra cosa Sí, que lubricar otra cosa Porque creo Que ustedes se Apasionan Ya directamente A un tema Que sabemos Que hay una torpeza En el planteamiento Hacia la sociedad De qué fue Lo que sucedió Y yo lo dije Desde el principio Hay torpeza En el planteamiento Claro No hay malintención En el manejo De 100 millones De pesos Que se los regalaron Bueno, es que yo me resisto A pensar Con un tigeraje Es que yo me resisto A pensar Que todos esos artistas Beneficiados Sean un tigre Y ladrón No, que no se ha dicho eso Nadie ha dicho eso No, lo que hemos dicho Es que no lo necesitan Porque son ricos Porque están en cuanto No me quiero a mí Ustedes están diciendo Que esos artistas Se han No, estamos hablando De sectores Sacrificados De sectores Que recibió Oye, de sectores Necesitados Déjate de cuento No me saques No, no me saques La procesión Por otra calle Espérate Que tú lo que quieres Es justificar una vaina Injustificable Mira No me saques La procesión Por otra calle Adiós carajo Los sectores Necesitados Yo no he dicho Esa vaina Los sectores Necesitados Esos no son sectores Necesitados Francis Rodríguez Francis Rodríguez Sánchez Esos no son sectores Necesitados Tarjeta Mastercard Los sectores El gobierno Lo está atendiendo El gobierno Lo está Apoyando El gobierno Lo está Con mil quinientos pesos Yo estoy convencido Que algún cheque De eso Tiene que tener El nombre de Francis No hay otra explicación Con mil quinientos pesos Al pueblo Mira Eso podríamos Nosotros De dilucidarlo En la justicia Si tú quieres Tome conocimiento Que yo estoy Recibiendo nada No es para que me evalúen Ahora Yo lo que quiero ser Yo estoy lubricado Ese discurso Está automóvil Es tuyo De repetir Lo que dice Benicito Es lo que tú estás diciendo Aquí Justificando La entrega Ilegal Y prudente Tú eres que trae El tema de Benicito Porque yo no he visto Twitter de nadie Te voy a dar un dato Yo te lo estoy presentando Ahí No, no La entrega ilegal Es decir que yo hablo Por boca de otro De 100 millones de pesos Aquí yo he demostrado De los cuartos míos En los años que yo tengo En este programa Ustedes pueden decir Que yo hablo por boca de otro No, no, no Eso es imposible Eso nadie Nadie se atreve a decir Y si lo dice Yo salgo a defender Bueno Entonces Oye Ustedes se están llevando Hacia un terreno De una lógica Que hasta dejan entrever Que los artistas Se han complotado Es decir Se han hecho un complot Conjuntamente con Tony Para recibir ese dinero Pero ven acá Señores Miriam Cruz Miriam Cruz No hizo campaña Por el PRM No lo hizo Pero por Dios Jacqueline Esteves No lo hizo Diomari Diomari no lo hizo Ya es una cuestión Que tenemos nosotros Que analizarla En su junta dimensión Ninguno Ha dicho nada De devolver ese dinero Dice que al otro día Lo gastaron Y que ya dijeron Que tenían fiesta preparada Pero por Dios O sea Para que no se manchara No han dicho Esta boca es mía Ninguno referirse Al tema Atención Diomari Devuelve esos cuartos No los cojan Para que no se manche A la parte De esa De esa Tantativa trama Ustedes han querido decir Que esto es una trama Entre artistas Tony Y el asesor Yo desconocía Que había un asesor Pero que el asesor Sí Landolfi Landolfi Entonces Angel Berlandolfi El asesor artístico Que es el esposo Ha habido una torpeza Y los reconozco De parte de esa institución Y en la forma En que ellos No supieron canalizar Los servicios Hacia los artistas Eso es lo que hay No hay No hay legalidad Mira Fran Si Tony Peña Oye Si Tony Peña Fuera un primera base Tú que sabes de pelota Si Tony Peña Fuera un primera base Y se le caen tres pelotas En un juego Lo sacan de una vez Porque mira Primero dijo Que eran unos contratos Después que era Un regalo Un regalo Una ayuda Una ayuda En eso no hay discusión Metió la pata tres veces Con seguridad Si fuera un primera base Lo sacan Y yo estoy en desacuerdo Que ahora digan Que se dan Por regalado En el día de hoy Hay una llamada Vamos a ver Buenos días Torpesa lo llaman Ahora es un error Será emplazado En el día de hoy Buenos días Aló Buenos días Muy buenos días Muy buenos días Le habla Puro de la Cruz De Fran si me conoce Yo llamaba mucho allá Puro Ok Adelante A veces me hacen un favor De que Le digan al Ministerio De Industria y Comercio Que no quiere Ni darnos las cartas De liquidación Ni dar la certificación Ni han pagado En el mes pasado Ni pagar En la vía Es un único cantísimo Que hay ahí Si es cierto En Industria y Comercio Que desvincularon Un paquete de gente Y no han querido darle la carta Martín Pantaleón Me parece que Martín Pantaleón En Industria y Comercio Colegas Martín Pantaleón Carta de separación Sí De vinculación Eso es una práctica Y hacen que se pierdan Muchas veces Los plazos De los Para reclamar Esperando Confiado En que la desvinculación Ellos pueden ir a reclamar Lo que establece En la ley 4108 Martín Pantaleón Yo hago el llamado Puro Él conoce a Puro También Y yo lo conozco Deben ser un poquito Cuidadosos Que Dios muestra De ser un hombre correcto No como Tony Que se desvía Entonces Debe dar una muestra De Mira por donde va el tema La primera En el día de hoy El hombre de la fórmula El hombre de la fórmula Vayan a ver el combustible Como está Él dijo que aumentó Por la vacuna del COVID Que ya llegó Que aumentó El combustible por la vacuna Mira muchachos Vamos a poner la información Que en el día de hoy Lunes Se estará emplazando Al señor Peña Guava Se estará emplazando Al contralor de la república También se estará emplazando Vamos a ver Para recuperar Los 100 millones Bueno a ellos Regalados A artistas Según dice El señor de las Rosas Tiburcio Que es el presidente O director De ADOCO Que es la alianza Dominicana Contra la corrupción Oye lo que Un dato Pecaminoso Que él cita En lo que se ha dado Detrás de esto Dice El lunes Reemplazaré Mediante acto De Aguacil Al coordinador Del gabinete De políticas sociales Al señor Guava El director De presupuesto Y contralor Para que procedan A recuperar Los 100 millones De pesos Regalados A artistas Escuchen este poquito Vinculados Al asesor artístico Angel Landolfi Que es donde se entiende Que ahí está Los amarres El lunes gordiano Está ahí Claro que sí Que se le dio A gente vinculada Y cercana A él Y que de alguna forma Tenían algún tipo De compromiso Que no Que debían de cumplir Compromisos de campaña Lo interesante de un sistema Como el que estamos Iniciando O viviendo Que las instituciones Hagan su trabajo ¿Por qué llevarle A que el presidente Tiene que tomar una medida Con esta simple acción Se van a ir corrigiendo Los desvanes Y las locuras Que puedan mostrar Los funcionarios Que es lo que yo aspiro Bien No el show mediático El verme diciéndole Ladrón Como han hecho Muchos comunicadores Que se desplayan Diciendo cosas Las instituciones Es una revisión Llamado Te acuerdas Lo que te decía antes De tener cuidado Con decirle la droga A la gente Pero nunca Yo nunca dije eso Yo nunca dije eso No, no Y decir Y fulano es el culpable Y fulano Ah, pero ahora La historia es otra Lo ve ahí No hay pueblo Nunca Vamos a recordarle La pregunta a los amigos La indelicadeza De Danilo La pregunta del día Se están jugando Dos hermanos Y a las esposas La pregunta del día Déjenme decir La pregunta del día Ustedes dos jóvenes No, no, no ¿Cómo valora usted Que el gobierno Haya decidido regalar 100 millones